Música Nuestro primer smoothie es manzana tropical, para lo cual necesitamos una manzana, puede ser roja o puede ser verde, un pedacito de jengibre, pepino, lechuga, agua de coco y semillas hemp. Vamos a poner todos nuestros ingredientes en la licuadora, a mi me encanta este smoothie porque está súper refrescante, aquí la manzana yo la corto en cuadritos para que se pueda licuar más fácilmente, al igual que el jengibre, y bueno obviamente vamos a licuar todo esto y después lo único que tenemos que hacer pues es servirlo, ¿no? La manzana tiene mucha fibra entonces nos va a ayudar a la digestión y bueno el pepino es un alimento diurético, por lo que nos va a ayudar a la retención de líquidos y bueno en general todos estos, los vegetales en general nos van a ayudar a muchísimas cosas, tienen muchísimas vitaminas, minerales, entonces está estupendo este licuado. Y aquí les dejo la información nutricional para que vean cuándo les acomoda más tomar este licuado. Música Nuestro segundo licuado es uno alto en proteína, para lo cual vamos a necesitar una taza de fresas, un puñado de espinacas, también pueden utilizar kale, pepino de nueva cuenta, un tallito de apio, leche de almendra y una cucharada de chía. Aquí voy a usar una proteína, esta que estoy probando ahora que está muy buena, es una proteína vegana, se llama falcon, tiene proteína de arroz, de chícharo, de quinoa, etcétera, o sea realmente está muy buena y lo mejor de todo es que es una marca mexicana, entonces creo que todos los mexicanos ahorita debemos apoyar marcas mexicanas. Y además no contiene soya, no contiene gluten, no tiene químicos, o sea realmente está buena, se las recomiendo si la gustan probar y si no, pues bueno, pueden usar cualquier otra que ustedes tengan disponible. Vamos a poner de nueva cuenta todo en nuestra licuadora y lo vamos a licuar. Aquí realmente no va a saber a los vegetales, o sea no se preocupen, estos vegetales son muy ligeros, en dado caso podría saber un poquito a apio, pero gracias al sabor de la proteína y de la leche de almendras, este sabor realmente no resalta. Queda un licuador realmente muy, muy cremoso y muy delicioso, inclusive tan cremoso que a mí me gusta poner encima unas rebanadas de fresa y vean, ni siquiera se hunde de lo cremoso que está mi licuado. La tercera opción es un licuado de mango, que es de mis favoritos. Para este necesitamos también espinaca, avena, mango, canela, vainilla, leche de coco, yogurt griego y semillas hemp. Aquí la proteína nos la va a dar pues obviamente el yogurt griego, las semillas hemp y este licuado está súper rico, especialmente si escogen un mango que ya esté madurito, porque ahí está el sabor dulce y además gracias a la canela y a la vainilla, pues va a quedar un sabor muy, muy especial. Entonces ya saben, licuar todo muy bien en nuestra licuadora y ahí está nuestro licuado, tenemos también nuestros vegetales de una manera muy práctica de consumirlos. Y la última opción es el más rápido, este está ideal por ejemplo para cuando tengan antojo de algo dulce, un snack rápido, se acaban de entrenar, porque nada más necesitamos medio plátano, hielos, canela, vainilla y de nueva cuenta una proteína, estoy usando la misma de la cual les hablé. Entonces vamos a poner hielos en nuestra licuadora y todos los demás ingredientes y va a quedar una especie de frappé muy, muy rico, especialmente ahorita que ya se viene la época de calor. Queda así, vean nada más qué rico. Es una porción relativamente pequeña, por eso esta la estoy sirviendo en un vasito así, pero bueno, realmente con esto queda uno muy satisfecho, el contenido nutricional está muy bien y también aquí se los dejo. Entonces muchas gracias por acompañarme el día de hoy, espero sus comentarios, espero que les guste este video y nos vemos próximamente con más videos.